Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece, pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros a través de 305 Media TV con la dirección general de el ingeniero Carlos Márquez. Y también, por supuesto, con Elvis Vilches, quienes tienen un grandioso equipo técnico para hacer posible esta transmisión con invitados de primer orden y muy interesantes para todos los públicos en Iberoamérica. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque nos ven mundialmente. A través de las redes sociales, Gerencia para Todos en Twitter e Instagram nos han solicitado más información sobre los cursos y conferencias que realiza Gerencia para Todos, con sus expertos, también a través de muchísimas personas que han participado. Queremos compartir en qué consisten estos cursos y cuáles son las áreas que tenemos para ustedes. Vamos a verlos a continuación. fíjense, algo muy importante es que Gerencia para Todos tiene estrategias y tácticas para alcanzar objetivos monetarios para que los emprendimientos funcionen, pero es vital que usemos nuestro cerebro más la capacitación que brinda Gerencia para Todos. Y eso es una fórmula que es igual a flujo de caja, a cash. Y precisamente ahí está la cara de Benjamin Franklin, que es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y un inventor extraordinario. Por supuesto, encabeza los billetes de 100. Y esto lo hacemos con estrategias y tácticas con Gerencia Humana, Human Management y por supuesto, Brain más Learning. Utilizamos de una forma diferente el cerebro. Como pueden ver, a través de esta fórmula, nosotros realizamos cursos, conferencias, workshops y juegos, juegos gerenciales, donde hacemos simulación de situaciones empresariales con un sistema de pensamiento y de enseñanza diferente, con aprendizaje acelerado, aprendiendo con la acción directa para promover un mejor performance. En tecnología aplicada, en creatividad, mejor dicho, creativity, crear y con actividades. Y por supuesto, lograr innovaciones importantes. Todo el tema de comunicaciones, energía personal, emprendimiento, liderazgo, marketing, la monetización de nuestros emprendimientos. También el tema de negociación es tocado. Fíjense, por ejemplo, en el tema de marketing tenemos cursos específicos, entre muchos, el tema del digital marketing, business with social networks, cómo hacer negocios con nuestras redes sociales, la gerencia de nuestros productos o nuestra imagen personal y un curso muy importante, marketing machine, cómo promovernos efectivamente para alcanzar esa fórmula. Por cierto, el billete está elevado a la N. La idea es despejar esa N y ver cómo podemos potenciar nuestros ingresos a través de estos cursos. El tema también, el área de neuromanagement es tocado con cuatro principales cursos. Uno de ellos es el conocimiento de nuestro cerebro para los negocios, cómo modificar nuestro pensamiento. Uno muy importante, hack yourself, cómo hackearnos para ser más productivos, rewiring the brain, cómo reorientar, cómo recablear nuestro cerebro. Y por supuesto, tenemos unos cursos que hemos dictado durante muchos años basados en nuestro libro Negociación Práctica Multidimensión. Tiene que ver con los sistemas de negociación, aún en las circunstancias más difíciles de ese libro. Entonces, este es un curso que tiene muchísima aplicación en el mundo real, en el mundo de las dificultades. Y por supuesto, está el libro que vamos a reeditar. También en el área de creatividad e innovación, basado en nuestro libro Creatividad e Innovación Aplicada, realizamos este curso porque la idea es que, bueno, muchas veces somos creativos, pero no son ideas que pueden ser llevadas al mundo de los negocios. Y la idea es aterrizar con innovación estas ideas y monetizar. Entonces, este curso es muy, muy interesante. El curso de liderazgo, basado en el libro Liderazgo Eficaz, con diversas técnicas para determinar cuál es nuestro nivel real de liderazgo, cómo podemos alcanzar un liderazgo eficaz y, por supuesto, siempre basado en nuestra fórmula cerebro más entrenamiento gerencial, igual a cash a la N. Y ahí aplicamos este tipo de liderazgo. El tema de estrategias y tácticas es también abordado en nuestro curso Estrategia Real, Estrategia Verdadera. Cómo podemos aplicar las tácticas y estrategias militares, sobre todo utilizamos esas técnicas, para alcanzar objetivos financieros, empresariales, también personales, pero principalmente el curso está enfocado a los negocios. Tocamos también el tema, el área de energía, energía personal. Lo hacemos con un curso muy interesante, en el que hacemos una ingeniería de nosotros mismos, para subir los niveles de energía mental y física y alcanzar objetivos extraordinarios. Enfocado siempre en el tema financiero. Recuerden que nosotros aquí también hemos promovido mucho el curso La Máquina Financiera para Tus Emprendimientos. Entonces, basados en esta fórmula, Gerencia para Todos les ofrece trabajar sobre sus cerebros con nuestros cursos para alcanzar objetivos monetarios, monetizar nuestros emprendimientos, monetizar nuestras ideas. Con esto, espero que haya quedado un poco más claro el tema de nuestros cursos, que están en nuestras redes sociales. Podemos hacer cursos in company, a empresas, por supuesto, y también cursos personales. Así que comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Vamos a nuestro espacio publicitario. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.